Ramón Rodríguez, director de Pasaportes, rechazó que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana haya crisis interna y exhortó a la población a no preocuparse. En el PLD siempre hemos tenido divergencias, hemos tenido controversias, hemos tenido puntos de vista diferentes para tratar el mismo tema. Y al final, la madurez política, la inteligencia de nuestros líderes, siempre llegan a acuerdos. Rodríguez afirmó que el tema de las primarias está en debate. Pero finalmente vamos a coincidir y vamos a terminar con estos temas de manera unificados a los fines de presentarnos unidos en el próximo torneo electoral del 2020. Rodríguez afirmó que con la entrada en vigencia del pasaporte digital se logra acelerar el proceso y mayor transparencia en los servicios. Katherine Fermín les informó.